Miren como les dije Ya estamos en el rancho de aquí con mi mamá Ya me está cortando todos los limones mi mamá, miren Ahí están los limones Estos limones me los llevo para el changarro Y para los tacos de camarón, pescado, los de pierna Ahí está la norma, es decir Mi mamá cortándome limones para el changarro Y les dije lo que iba a comprar Miren, compré las almejitas Casi medio balde Compré cinco, diez docenas de almejas Para hacerlas aquí en el Calientes al vapor, verdad O cocidas, ¿sabes cómo se pone? Almejitas cocidas Con clamatito, pepino, chile, limón Y vámonos riquis Ahí estamos Raza, miren Y ahí con mi jefe aquí al rancho Y ahí estamos con los limones Me van a dar una chinga con los limones Mientras yo ando cocinando Las almejas Las almejas ¡Ay, torito! Al rato les muestro Cómo queda mi botana Mi vaso de botana Aquí está mi cuñada, miren Preparando el pepino Para la botanita de las almejas No va a salir No va a salir porque no quiere Ya empezó a hervir el agua Ya es hora de echar las almejitas, miren Ahí está, miren Ahí está, miren Miren, está bien maciza Agárralo y grábanme No ponganlo aquí Ahí va, eh Ahí, hijo Ahí miren, vamos a estar grabando Vamos a echar todo el balde Si me quieres a ver ¡Ay, todito! Hay tacos Mi mamá me grabó, eh Y vamos a ver Ahí va Ya están todas adentro Nomás que se cozan un ratito Y van por afuera Así va la cosecha de limones, miren Vamos por la taquería Vamos por la otra Ya estamos en la pizca, miren Ya quedaron cociditas las almejitas Ahí llevo un puñito yo Yo llevo una cubeta ahí Y la lupita se está chacaleando, miren Nomás falta el bote rojo La próxima youtuber La próxima youtuber, la lupita Ah, bueno, porque se van a manejar a pizca No, yo no, yo no puedo Con lo de atrás del Ya está quedando la botana, miren mi mamá como ha apoyado su botanita ¿Qué mamá con lo de atrás de la cuchara? Limoncito, pepino, clamatito Salsa huichol La huichol que no va a faltar en el marisco En la salecita Y faltó poquita pimienta para amarrar Ahí hay pimienta Aquí está mi sobrino Que le gustan los vatos, dice Ah, no Le va a la médica, con eso les digo todo ¿Quién dijo? ¿A quién le va a ganar o no? Somos chivas de corazón nosotros Ah, bueno, pues si le vas a la médica Eres de los otros entonces Se la juega de guapo Ahí me ha quedado mi botanita, miren Con clamato, negro Y como dice mi mamá Por limones no paramos Aquí está el árbol, miren Ahí queda uno que está el limón Ya me tumbó, ya me tumbó dos cubetas a mí, miren Para llevármelas para los tacos ¡Ay, torito! Ahí está mi vaso Mi mamá está preparando sus almejas Ahí está la alumbrada Faltaron los cenotitos para coserlos Pero ahora se va a hacer por la próxima vuelta Aquí están todavía unas que otras, miren Ya la están peleando yo a mi jefe, mi cara Mi compadre Me quise a este cabrón, miren Pecoso Llegó mi jefe, quemando llantas Papi, traele una silla a tu tata Por favor Ahí estamos, raza Ahí estamos Le pongo Aquí hay más ¿Dónde están? Aquí hay más almejas Tu padre no quiso Ahí estamos, raza Saludos Y aquí está mi botanita, miren Ya le había echado Hasta la próxima Vamos para Robert Balin Sandoval Desde San Lucas Al rato, Madrigalas Nos vemos Adiós Adiós Adiós